Desde mi visión. Bienvenidos nuevamente al programa Desde mi visión. Está conmigo Santiago Castro, Máster en Desarrollo de la Inteligencia, que nos viene a hablar, atención, de un tema muy importante en la actualidad. A veces tenemos muy buenas ideas, pero no sabemos cómo vender esas ideas, cómo llegar a tener el capital que se necesita. Así que el tema es liderazgo en ventas profesionales de la Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito. Santiago Castro es Máster en Desarrollo de la Inteligencia por la UTPL, es coach certificado, licenciado en comercio internacional por la Universidad Tecnológica Equinoxial, consultor y formador empresarial con 20 años de experiencia en Ecuador y varios países de América Latina. Es profesor de ética profesional, manejo de objeciones, creatividad empresarial y gestión del talento humano. Bienvenido, Santiago, al programa Desde mi visión. Gracias, Michelle. Es un placer estar contigo esta tarde. Bien, hablamos de la importancia de vender. A veces en las empresas nos llegamos a automatizar. Hacemos lo mismo y lo mismo. No buscamos formas creativas de llegar al cliente. Y me parece que es una buena idea hablar de cómo dar ese paso de la venta tradicional a una venta consultiva. Bienvenido, Santiago. Gracias, Michelle. Sí, es verdad. Y no creo que se trate solamente de una decisión personal. Es que el mundo en el que vivimos ha cambiado y está cambiando tan rápidamente que muchas profesiones han cambiado. Algunas han desaparecido y otras van a desaparecer. Esto significa dedicar una intención creativa al desarrollo de aquellas profesiones que son cruciales dentro del desarrollo de las organizaciones, de las sociedades y de los países. Así le toca a la venta esto, porque tal vez lo que tenemos que ahora vivir es un paso de una venta tradicional a una venta consultiva, se denomina. ¿Qué es una venta consultiva? Esto es muy interesante porque la venta tradicional ha estado muy centrada en un producto o en un servicio. Ahora la venta consultiva busca concentrarse de una manera muy especial en los deseos, las necesidades del cliente. Si es que lo llevamos al servicio al cliente, es un tema que está muy en moda, de boga ahora, que se denomina la Customer Experience. La venta consultiva es como una hermana, una hermana muy cercana del Customer Experience. Es concentrarnos en esos deseos, en esas necesidades, en la capacidad del pago y ya no en un producto o un servicio frío. Es decir, salimos de un trueque para trabajar en una relación muchísimo más intensa con los clientes. Claro, estamos hablando también de cómo atravesamos ese punto tan sutil que son las emociones. Así es. Porque finalmente nosotros lo que queremos vender son sensaciones, son emociones, son experiencias. A veces se confunde con objetos. Pero incluso cuando alguien se sube en un vehículo es esa sensación a lo mejor de seguridad, de confort. ¿Qué piensas tú al respecto, Santiago? Sí, tiene mucho que ver con ese manejo de las emociones. Pero es extraño que yo lo diga. Pero hay que tener cuidado con el manejo de las emociones porque las emociones nos llevan también a una posición de manipulación. Que muchas veces hay. Sí, la otra, que es una característica vital de las emociones y lo dice Paul Ekman, el experto más grande en emociones. Dice él que las emociones duran poco tiempo, muy poco tiempo, pero se van reavivando. Y a propósito de esta manipulación, para evitar la manipulación, existe en la actualidad un filósofo coreano-alemán que plantea esto de las emociones como un elemento a tener mucho cuidado porque son inmediatas y se van. Entonces, tal vez deberemos trabajar no solamente en las emociones, sino en los sentimientos para construir relaciones a largo plazo. Bien, estamos con Santiago Castro, Máster en Desarrollo de la Inteligencia. Nos habla sobre liderazgo en ventas profesionales de la Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito. Hablemos del escenario comercial en la actualidad. Hay mayor agresividad. Hay gente que quiere resultados muy rápidos. Es decir, ahora todo se puede tener estadísticas, cifras en el instante. No era como antes. Incluso, pongo el ejemplo, José Luis Perales lanzaba un disco y tenía dos o tres años para promocionar el LP. Hablamos de la década de los 70. Ahora la publicidad es así, cambia. Te pauto esto, quiero ver resultados inmediatamente. ¿Cómo ha cambiado ese ambiente? Pues claro, vivimos un frenesio muy intenso. Sin embargo, es contradictorio querer construir relaciones a largo plazo en un mundo donde los ciclos cada vez son más cortos. Y lo vivimos en las relaciones humanas de todo tipo. Cuando vemos que el matrimonio mismo está en crisis. Cuando vemos que la permanencia de las personas en las empresas ahora es de corta vida. Los millennials van saltando de empresa en prensa, que también pasa, ¿no? Quieren ganar experiencia, pero en dos meses no. Sí, ahora yo tengo por ahí una objeción con lo de los millennials. A veces sí pienso que muchos millennials han comprado esa fama que se les ha dado. Entonces han sido muy buenos compradores antes que muy buenos vendedores. Y creo que nosotros estamos también evidenciando una especie de generalización que no es justa. Hace poco en la universidad preguntaba a un grupo de alumnos míos, ¿cuántos de ustedes quieren tener un trabajo para toda la vida? Y me sorprendió ver que se levantaron varios brazos. Ah, qué bien. Sí, entonces dije que tal vez es un cliché. Yo no lo sé. O sea, a veces cuando uno pide gente, quiere hacer entrevistas a diferentes personas. Yo me he encontrado con hojas de vida de muchos chicos muy jóvenes, y estoy hablando de gente menor a 30 años, que tienen en la hoja de vida 10 lugares donde han trabajado, donde han pasado dos meses aquí, tres meses atrás. Te hablo de lo que yo he visto. A lo mejor esa generalización es injusta, como tú lo dices. Pero es saltar de un lugar a otro, de un hogar al otro, sin concretar. Aquí está lo que se relaciona con tu pregunta anterior. ¿Cómo ha cambiado este mundo y cómo cambia la gestión de las personas, las actividades, las profesiones? En realidad vivimos en un mundo tan inmediato con respecto a la información, que ahora si te pierdes algo, tal vez te quedes obsoleto. Entonces, esto ha hecho también que los muchachos se pongan en movimiento. Ahora es una figura muy común que los muchachos estudien y salgan al exterior. ¿Cuántos hogares han quedado solamente con papá y mamá? Y se han dado cuenta que no se prepararon para ese momento. El nido vacío. Es decir, ahora cada entorno social debe estar preparado para gestionar esta diferencia generacional. Por supuesto que sí. Y se dan combinaciones muy interesantes. Porque, lo digo yo como profesor, yo me animé hace tres años a aceptar la cátedra para pregrado, para muchachos, con muchas reservas, porque me acostumbré a trabajar con gente mayor en clases de posgrado en universidades. Sin embargo, he descubierto un mundo maravilloso. Ahora ya digo que este país y esta sociedad tiene futuro. Y hay esperanza. Es una esperanza fuerte. Porque hay muchachos que son, pero muy valiosos en realidad. Entonces, he recuperado mucho eso. Y creo que hay que dejar el prejuicio un poco a un lado. Y entender que cada persona es un universo. Y tal vez eso se aplica muchísimo a la venta. Tienes toda la razón. Es verdad. Cada vez hay gente más capacitada, más rápida, muy inteligente, y que va a pasos agigantados en sus procesos. Hablamos de la Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito, Educación Empresarial. Nos enfocamos en el Certificado de Liderazgo en Ventas Profesionales en una modalidad semipresencial. ¿A quién está dirigido? Está dirigido a ejecutivos de ventas que tengan un interés muy, muy fuerte en solidificar su acción en sus equipos de trabajo. Que quieran responder a estas presiones de los tiempos cuando se le pide a un jefe de ventas resultados a través de su gestión, pero además buenas relaciones con las personas. Entonces, el programa... Es muy importantísimo porque finalmente los resultados de ventas son consecuencia de algo anterior. Y lo que queremos en este programa es precisamente estructurar temas que sean no solamente de un interés parcial o coyuntural, sino que sean sólidos. Y esto responde a esta filosofía de Artes Liberales de la San Francisco. No queremos simplemente buenos vendedores, o buenos jefes de ventas, buenos gerentes de ventas. Lo que queremos es personas con visión amplia, que puedan enlazar esta causalidad circular y que, digamos, entonces, los resultados de las ventas dependen de personas que tienen un compromiso fuerte, que tengan un buen sistema de comunicación, que manejen lo que me decía hace un momento, este contacto con la tecnología, pero que adicionalmente entiendan lo que es un segmento, un canal, la negociación colaborativa, cómo es la comunicación asertiva. Y entremos en este mundo para ver que la venta no es un silo, sino que es un lugar donde convergen muchas dimensiones del conocimiento humano. Créeme que es muy necesaria esta propuesta de la Escuela de Empresas y el Certificado en Liderazgo en Ventas Profesionales, porque en los diferentes ámbitos donde nosotros a veces nos movimos, también como medios de comunicación, vemos que alguna gente está automatizada en otras empresas, ¿no? Que uno ofrece un producto y están como regidos a un guión, del cual no se salen, y es como, están cerrados, ¿no? Los que toman las decisiones a la hora de adquirir un producto o hacer publicidad, etc. Tienes razón. Y lo que sucede a veces es que la persona que hace este tipo de actividad se concentra tanto en el resultado que se olvida que es una persona la que tiene enfrente. Y yo suelo decir, mira, la venta del producto o del servicio es posterior a poder haber establecido un vínculo con la persona. Porque si no estableces ese vínculo, tal vez la venta final no se dé. Y tal vez sea mejor que no se dé la venta cuando no has establecido ese vínculo. ¿Cómo se da, cómo se establece ese vínculo? Pongamos un ejemplo. Primero con un fuerte interés en el otro, ¿no? Realmente. Escuchando. Sí, es decir, escuchando al otro y dándome cuenta que es una persona que tal vez sí necesite mi producto o mi servicio, pero que tal vez no. Eso tengo que evaluarlo. Claro. Porque eso me lleva entonces a una ya filosofía de comercio, aunque suene contradictorio. Pero tienes toda la razón. Pero es así. Sí, tienes toda la razón. Uno no puede presionar o exigir a algo si es que alguien no está interesado o no lo necesita. Sí. Aunque también creo que es de ida y vuelta. Yo creo que saber decir un no no me interesa. Ah, por supuesto. Porque los ecuatorianos estamos como muy acostumbrados a dar las vueltas en vez de decirte no. No me interesa tu producto. Gracias. Ya está. Sí. No hemos perdido tiempo. Gracias. Te agradezco por tu claridad. Mira, algún filósofo decía, por mis caídas estoy de pie. Algo que forma el carácter de una persona que hace ventas, un vendedor, es recibir no y rechazos. Porque yo me pongo a pensar muchas veces, a ver, toma el teléfono y haz las llamadas y trata de vender. Toma la maletita y trata de ir a hacer estos golpes de puerta para que te atiendan. Te das cuenta que la venta empieza por una venta personal y por lidiar, gestionar con un no interno. De acuerdo. El no ya lo tienes garantizado. Exacto. Entonces, cuando estás preparado de esta manera, te das cuenta que puede funcionar bien. ¿Cuándo te concentras entonces en los deseos, necesidades del otro? Muy bien. Estamos con Santiago Castro. Nos habla de la Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito, el Certificado en Liderazgo en Ventas Profesionales, modalidad semipresencial. Santiago es Máster en Desarrollo de la Inteligencia. ¿Cómo se lleva a cabo este certificado, esta modalidad semipresencial? Claro que sí. Mira, el programa empieza el 12 de junio y combina dos actividades. La una es la jornada presencial y la otra es ciertas actividades virtuales. Cuando hablamos de formación virtual, ahora hablamos de formación que es directa en ese momento y la formación que es asincrónica o que se hace directamente el estudiante con su propia gestión y control. Entonces, combinamos lo presencial con lo virtual, lo sincrónico con lo asincrónico en lo virtual y vamos complementando esto, no por un asunto de esnovismo, sino que entendemos que nuestros estudiantes, nuestros participantes son ejecutivos que trabajan, que tienen familias y que tienen hijos. Entonces, por eso establecemos un transcurso de dos, tres jornadas a veces por semana que no vayan a absorber totalmente al participante y que le permitan hacer una inmersión interesante en cada uno de los temas que proponemos. Además, que tengan su respiro. Lo interesante de esto es que en cada uno de nuestros programas, incluido el de Liderazgo en Ventas, es como que luego nuestros participantes se acostumbran tanto a estar ahí, a divertirse mientras aprenden, a criticar, a juzgar desde un punto de vista constructivista y además a formar parte de esta comunidad que hacemos en la Escuela de Empresas y luego cuando terminamos el programa es como que no quieren irse. Entonces, ahí nos damos cuenta que las cosas han funcionado. Conversando contigo, no quiero que te vayas, está súper divertido. Gracias. Me encantaría quedarme, realmente. Bien, estamos hablando del Certificado en Liderazgo en Ventas Profesionales Modalidad Semipresencial. Todos tienen, todos podemos ser vendedores. Usualmente se escucha, no es que yo no nací para vender, perdona, pero hay gente que dice, no, yo de plano no, soy muy tímido, me da cosas incluso llamarle a mi mamá o a mi papá a pedirle algo, voy a pedir a alguien distinto. Creo que esto nace de una vieja negación que tenemos a veces con ciertas actividades. A veces se pregunta también, el líder nace o se hace. Yo creo que finalmente estas actividades son hijas de su entorno y de su sociedad. Es decir, el liderazgo, el vendedor, debe responder a su sociedad, a su entorno, a su tiempo. Todos podemos hacerlo, claro que sí, y yo creo que soy la muestra más patente porque yo no quería en un momento determinado ser un vendedor, te cuento. Yo estaba más en el asunto de estrategia y resulta que pues fui encontrando qué significa esto, la posibilidad de combinar todo lo que fui estudiando y aprendiendo durante el tiempo y encontré que no se le puede llamar vendedor a cualquiera. ¿Y por qué no querías ser vendedor tú? Porque pensaba que simplemente era una acción operativa de tercer nivel. Mecánico. muy mecánico y que lo que buscaba era colocarte un producto. Cuando en realidad yo entré en el mundo de las ventas me di cuenta que era algo muy distinto y que primero hay que tener mucho carácter para poder hacer ventas, pararte frente a una persona, irla a visitar y administrar, además administrar tus emociones. Porque claro, si te da el miedo y te toma el miedo, no lo puedes hacer. Definitivamente te paraliza. Claro, tomar la decisión de, yo que sé, tomar una lista de contactos, hacer la llamada o mandar el correo electrónico es el primer paso. Por supuesto. ¿Y qué es lo efectivo para una venta? Porque actualmente muchas empresas utilizan el mailing. Yo te digo personalmente, odio esas llamadas telefónicas al celular a las 8 de la mañana el domingo a ofrecerte la cocineta X. No sé, yo creo que hay que utilizar una forma muy sutil. Es, como tú dices, como este plantamiento de los antecedentes, estamos en un mundo muy agresivo a la hora de querer instalarte y te llaman a cualquier hora en tu vida personal a la una y media cuando estás almorzando. Claro. Algo que está pasando mucho en la actualidad es que la publicidad, la promoción está cada vez bajando en cuanto a la publicidad en televisión. Los grandes medios ya no se vende a través de los grandes medios, se vende a través de lo que se llama el omnicanal, es decir, estar en muchos canales. Pero es muy importante tener responsabilidad sobre el manejo de la información en cada uno de los canales. De manera que no atosiguen, que no saturen al cliente. Mira algo interesante, por ejemplo, después de este boom tecnológico que hemos tenido, estaba muriendo la carta de presentación personal física al cliente. Y en la actualidad está como reviviendo. ¿Por qué? ¿Tú te has dado cuenta? Un manejo claro, respetuoso, ¿no? Sí, muy respetuoso, algo que yo agradezco. Tienes toda la razón. Y mira, ¿qué es lo que pasa? El otro día me querían vender mi tumba a futuro en una carta muy linda y muy formática. Sí, ¿no? Claro, cuando es una carta, ahí viene lo que dice Fionchul Han, cuando es una carta, te das el trabajo de escribirla y corregirla. ¿Verdad? Y poner tu nombre y no equivocarse. Y vuelves a leer y vuelves a corregir. En cambio, cuando haces la participación en redes, no tienes esa posibilidad. Y es la palabra encarnada en pura emoción. Y cuando ya se fue esa palabra, tal vez ya no la puedes echar para atrás. Punto de no retorno. ¿Verdad? Entonces, se están activando otras herramientas como la carta personal. Y creo que, mira, es interesante. Facebook está bajando su número de contactos de redes de asociados en Estados Unidos y en el Ecuador también. Ya, pero también hay ciertos problemas poco éticos de vender nuestra información. Entonces, la gente dirá, yo sigo dando mi información. También es como que hay una curva de vida para las herramientas de redes sociales. Se trata de administrarlas con estrategia, pero con respeto. Ahí viene nuevamente lo de artes liberales. Vender no solamente es trasladarte el producto, sino estar seguro de que el producto es para ti, lo necesitas, lo deseas y te conviene. ¿Verdad? Y he utilizado los canales correctos para llegar a ti. No te he manipulado. He aprendido mucho ahora. Qué bueno, yo también. Está conmigo Santiago Castro, Máster en Desarrollo de la Inteligencia. Nos habla sobre el certificado en liderazgo en ventas profesionales. Para terminar, a grosso modo, ¿cuál nos podrías hacer un resumen de la descripción del programa? Por supuesto que sí. Lo que buscamos con el programa como objetivo general es brindar herramientas, pero también sistemas que puedan potenciar la acción de ventas de las personas. Principalmente de aquellos que tienen gente a cargo, pero no descartamos la posibilidad de tener personas que quieran individualmente fortalecer su camino profesional en las ventas. Gerentes, jefes de ventas, jefes de mercadeo o de otras áreas que quieran entrar en este mundo maravilloso que es fascinante en realidad porque requiere tanto de ciencia como de arte. Tienes que ser una persona que conozca su producto, conozca las herramientas de producción, de comunicación, pero también debes desarrollar el histrion personal y esto es también necesario, creo yo. Muchísimas gracias. Ya saben, está la Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito Educación Empresarial certificado en liderazgo en ventas profesionales en una modalidad semipresencial. información adicional donde encontramos. Claro que sí, en la Escuela de Empresas directamente su página web lo pueden hacer al número de teléfono 2-971-707 2-971-0707 y directamente en la página de la universidad. Nos dará mucho gusto recibirlos y espero que encuentren la posibilidad de entrar a este programa de la Escuela de Empresas. Muchísimas gracias. A ti.